Seguimos en Ushuaia Estamos en... Esto que está atrás mío es el canal de Beagle Justo acá atrás mío Para aquel sector se encuentra el océano pacífico Y para aquel sector tenemos el océano atlántico Se juntan los dos océanos Justo allá atrás de la montaña En el canal de Drake O el pasaje de Drake No sé si me acuerdo bien la parte geográfica Pero bueno, acá estamos en el famoso canal de Beagle Beagle, ahí está